Yo quería, por mi espíritu aventurero, trabajar en países donde pudiera ayudar a la gente. Yo creé un restaurante en la calle, con una amiga que tenía campoyana, entonces todas las noches le daba de cenar una sopa y arroz a los niños, a las familias, al fin, se armaba ahí un gelio de conovea, y me di cuenta que eso había que estructurarlo un poquito más. Creamos Teatokdong, que todavía existe en Camboya, con el que trabajamos todavía, que quiere decir la casa del agua de coco en camboyano, en la lengua local. Entonces la gente me dijo, José Luis, por favor, pero qué maravilla que estamos haciendo, queremos ayudarte y tal, y además vamos a crear una ONG en Granada para poder soportar y ayudar y darle apoyo a esa iniciativa tuya, y entonces se creó Agua de Coco. Hemos trabajado en Brasil, en Camboya y en Madagascar, pero actualmente, nuestros proyectos más importantes son en Camboya y sobre todo en Madagascar. Entonces en Madagascar tenemos un proyecto de educación de base, alrededor de 30.000 menores y su familia. Tenemos una presencia de agua de coco en Andorra, en Francia, en Suiza, en Suecia, en Hungría y en la Isla de la Reunión. A mí me gusta todo y lo que más me gusta es el no conformarme nunca con lo que está pasando. Por poco que tú hagas, se traducen muchas cosas y te devuelven mucho. Este mundo tiene solución. Si todos estuviéramos un poquito más de compromiso y si todos estuviéramos un poquito más atentos a lo que nos piden los otros, podríamos solucionar muchas cosas en Granada, en Almería, en Madagascar y en todos los sitios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!